Bueno, nos hemos cambiado de... Sí, sí, sí. Nos cambiaron máquina, ahora vayamos en contra... Este, el botón por aquí cambiamos... Madre de Raúl, señoras, señores. Rápido, hasta la noche. Con Mache, Madre de Raúl, esta vez. No, no comprendo cómo haces. ¿Por qué? El abad y la especialidad, no, no, no. No, no, es el loco final con los dos. ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bajo ya! ¡Excelente, Marguer! ¡Muy bien aquí, Beto! ¡Excelente, Beto! ¡Ya no se va! ¡Ya se vuelve! ¡Bajo ya! ¿Quién está omitiendo un golpe para que se le hagan la mano? ¡Ahhh! ¡Para que se le hagan la mano! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡No lo vemos! ¡Sí, claro, claro! ¡Excelente! ¡Ah, bueno! ¡Buenísimo! ¡Bien, bien, bien! ¡Casi cae, eh! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sí! ¡No está locos! ¡Y eso, Terry! ¡Para eso te traen! ¡Para eso, bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!